Nuevamente, un accidente de tránsito enluta a una familia en Saloa, Juridicción de Chimichagua. Franklin Hernández Fonseca falleció tras ser embestido, al parecer por una turbo, en el tramo que conduce de Las Vegas a Curumaní. La víctima se transportaba a bordo de una motocicleta. Su muerte se produjo de manera instantánea debido al fuerte impacto. Durante varios minutos, el tráfico vehicular se vio obstaculizado debido a este percance vial. Se conoció que Franklin trabajaba como técnico de electrodomésticos y horas antes había estado de visita donde sus padres en Saloa, de donde era natural. Al parecer, la víctima se movilizaba con sus hijos, los cuales también sufrieron algunas heridas. Las autoridades de tránsito y transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de una población situada en dicha población. Este medio de comunicación conoció que el fallecido, al parecer, conducía en estado de embriaguez, pero solo mediante los resultados de la necropsia se confirmará esta versión. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar a través de la Alianza Western Union. Todo a un giro de distancia.